¡Vaya! ¡Al fin llegas! ¿Qué noticias me tienes, Momuso? Ya está todo preparado. Un escuadrón allá afuera se encuentra listo esperando tus órdenes. ¿Y son peleadores hábiles? Más o menos. Pero no te van a fallar, te lo aseguro. Bueno, es mejor que nada. Vamos, ponle algo más de espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que derrotaste una facción entera, Munger? ¿Lo recuerdas? Invoca una reunión general, Gato. Y llévatelo a la Torre B. Utilizaremos la sala del mapa. ¡Yo puedo ayudar! No, no lo creo. Hasta que estemos seguros de que ya no estás adoctrinado, te quedarás ahí. Concuerdo. Casi nos arrancas la cabeza, Bip y a mí. ¡Yo puedo ayudar! Y así menos. Oye, Munger, ¿y qué voy a hacer yo? ¿A qué te refieres? Ya sabes cuál es mi importante misión dentro del plan de Munger. Tú no vendrás con nosotros, Bip. Es muy peligroso. ¿Qué dices? Él tiene razón, Bip. No, no la tiene. Esto no es justo, Munger. Siempre estoy aquí encerrado. Yo también soy un buen peleador. Un peleador hábil. Y te lo puedo demostrar. Pero tú nunca quieres confiar en mí. Bip no solo es un tonto. Yo sé que no, Bip. No es cierto. Ustedes no confían en mí. No confían en Bip. ¡Admítelo! Sí confiamos en ti, Bip. No puedes ir con nosotros, pero aún así tienes una tarea muy importante aquí en la base. ¿En serio? Sí, en serio, Bip. ¿No es cierto, gato? Por supuesto, amigo. Tú vas a quedarte a cuidar la base. Y para eso te tengo un regalo. Está por aquí. Permíteme. Ajá, aquí está. Muy bien, Bip. Este es tu regalo. Es la espada de mi abuelo. ¡Guau! Y sé que cuidarás muy bien de ella. Te la doy para que defiendas con honor la base, Terzatez. ¿Cuento contigo? ¡Claro! ¿En qué estamos pensando, Munger? Tranquilo. Sabíamos que esto podía llegar a pasar, Lobo. Solo era cuestión de tiempo. Nunca acordamos acabar con mi gente. En eso estoy de acuerdo con Lobo. Agnu confirmó lo que ya sabemos. La Nación Sagrada tiene información para acabar con los esqueletos. Y lo haremos. No corramos con prisa. ¿Por qué no lo pensamos un poco más? ¡Ah, no! ¡No lo harán! Vuelo a cobardía a kilómetros de aquí. Y para evitar que se echen para atrás, me acabo de encargar de sus vecinos. Esto acelera un poco las cosas. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, este es el plan. Solo tenemos una oportunidad para acabar con la Nación Sagrada. Y para eso utilizaremos un ataque combinado. Bien, Khan junto con sus tropas y un escuadrón terzatés se dirigirá a Pila e intentará tomar al gran inquisidor Zeta. Kiana y Boss liderarán el escuadrón que tomará malos dientes. Aunque sea por razones egoístas, Finch accedió a ayudarnos con un equipo de cazadores de tecnología. Y por otra parte, gracias a Aayla, contamos con la ayuda de las ninjas Flotsan. Lobo y yo tomaremos colina burbujo. Gato se encargará de cuidar la ciudad del gran inquisidor Baltena. Él junto con nuestros artilleros podrán detener su avance. Esta ciudad fue hecha para defenderse sola. Y lo hará. Hemos agotado nuestros recursos para mejorar esta base y mejorar las tropas. Lobo ya se encargó de sabotear varias de las entradas de las ciudades. No saben que vamos. No tienen por qué esperarnos. El reino Shek tomará el resto de bases militares. Y recuerden, todos somos parte de un equipo. Y juntos, lograremos la victoria. Más te vale que sepas lo que estás haciendo, Munger. Sí, lo sé. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Y si lo hago, es porque se tiene que hacer. Esa soberbia fue lo que acabó con la vida de los ciudadanos de las Naciones Unidas. Lobo. Deja de llamarme con ese estúpido nombre. Soy Griffin. Inquisidor Griffin. ¿Crees que con ese nombre puedo llegar a acabar con la vida de ciudadanos sagrados? Supongo que no, pero a veces solo hay una manera. Y no tenemos opción. Pero no te preocupes, Griffin. No tomaremos la vida de ningún inocente. Eso espero. Vaya, ahí estás, Munger. Supongo que nadie te avisó en la sala de juntas de que mañana atacaríamos a la Nación Sagrada. ¿Por qué no duermes un poco? En unas horas amanece y tendremos que partir. Oye, gato. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Si me preguntas si es correcto acabar con toda una facción, la respuesta es no. Pero si gracias a eso salvamos 100 facciones más, tal vez me lo podría pensar un poco. Compañeros guerreros, hoy nos encontramos en el umbral de una gran prueba. Una batalla que definirá nuestro destino y el del resto del mundo. En esta hora crucial, no podemos permitir que el miedo nos domine, ni que la duda nos paralice. Somos soldados de una causa noble. Defenderemos la verdad, la justicia y el honor. Por nuestra vida y por la de los demás, que nuestros corazones estén llenos de coraje, nuestras mentes claras y nuestras espadas afiladas. Hoy conquistaremos la victoria y aseguraremos un mañana para todos. ¡Todos listos! Esperen la señal. Preparen la vengana y a mi señal. ¿Listos? ¡Suéltenla! ¿Pero qué demonios es eso? ¡Ahora! ¿Qué es la señal? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Al ataque! ¡Cierren la puerta! ¡No, no lo harán! ¡Muévete, Monger! ¡Vamos por el Fénix! ¡Tu fin llegó, Fénix! Ya estamos tomando la ciudad. ¡Ríndete ahora! La prioridad es nuestro pueblo, protector de la llama. ¡Sí, mi Lord! Esto puede terminar antes y se rinde. Escuche a su inquisidor y termine esto ya. Así que escogiste el camino del traidor. Si así es como lo quieren. ¡Ardan en la llama sagrada! ¡No lo hagan! ¡Será mejor que no lo intente! ¡Herejes! ¡Dejá mejor que no lo maten! ¡Ahí vienen! ¡Todo mundo en posición! ¡Son demasiados! ¡Debemos detenerlos aquí! ¡No podremos contenerlos mucho! ¡Cierren la puerta! ¡Mucha suerte, chicos! ¡Estaremos bien, Vin! ¡Ahí vienen! Lo logramos. Efectivos e implacables Obtuvimos la victoria A costa de unos cuantos la paz persistirá Las decisiones que tomamos Los actos que hacemos A quien escuchamos y a quien seguimos Eso es lo que nos define Y desde ese momento Es cuando empezamos a pensar En quien somos Y quien queremos ser El día de hoy Yo decido ser uno de ustedes Así como ustedes decidieron ser uno con nosotros Y gracias a esa decisión Y a su sacrificio Es que estamos todos juntos aquí Honrando a todos nuestros seres queridos Que hemos perdido en la batalla Honremos el sacrificio de todos aquellos que dieron la vida por nosotros Y que dieron la vida por personas que ni siquiera conocen Pero que hoy Son unos héroes Por todos aquellos que siguieron nuestro camino Por esos amigos Por esos amigos Que no volveremos a ver Por esos compañeros de armas Y por todos los que consideramos Y por todos los que consideramos Familia Su sacrificio no fue en vano Su sacrificio fue por un bien mayor Por nuestra seguridad Por la del mundo Por unirnos a todos En una sola batalla Como un solo equipo Una sola nación Por un solo Kenshi Y la cima Y la mano Gracias por ver el video.